Hola a todos y bienvenidos a un nuevo canal de Estera, un nuevo canal o un nuevo video de Estera y si este, vamos a continuar con Blasphemous, vamos a ver si la cámara no está interrumpiendo nada, no, de momento no, así que vamos bien, y bueno, vamos a ver, nos dijeron que a los curadores de Yagas podríamos este, hacerle cosas, quiero ver, ah si tengo la bola pequeña de ser azul, entonces también faltan algunas cosillas, eh, quiero, quiero, quiero revisar este, algunas cosillas, me dijeron que los, que estos, los campos de las cumbres, por ejemplo, la alta clausura que aquí hay, no recuerdo qué cosa, creo que era una, una, una de esta de sangre, puedo, puedo llenar este, viales, y tal, entonces necesito checar unas cosillas, eh, rápido, aquí tenemos el, el teletransporte, quiero ir al Vero, entonces creo que si yo estoy por aquí, debo de estar este, por acá debe de estar el, 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 como se llama, el, 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 ay, el ascensor para ir al Vero, ya que es este, es algo que necesito hacer, ya que me comentaron que los curadores, cura, los, los Yagadores, este, pues pueden, 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 pueden perecer, ¿verdad? Bueno, no perecer, sino que pueden este, sí, se pueden morir, y que si los curas, o les das este, algunos elementos que son curativos, pues pueden, te van a dar alguna especie de recompensas, no sé si me vayan a dar todas realmente, porque, joder, creo que han muerto bastan, han muerto bastantes, porque ya arriba había, aquí no hay, ajo de incienso, lo entregamos, el ajo de incienso. Misericordioso sea expediente, con vuestra aportación la obra de esta cofradía continúa. Misericordioso sea expediente, lágrimas de enmienda. El buen dolor nos azota una y otra vez. Oh, ¿cuándo quedará complacido? Ok, tantas, o sea, entregamos dos cosas, pero me entregaron el paño de lino, que es harapo inservible que parece vibrar levemente en ciertas ocasiones, emitiendo un zumbido ininteligible, de hecho, si se estoy grabando, dije, nintendigible. La aflicción deja su marca a veces en los objetos de apariencia mundana incapaces de revelar el milagro bajo su manto de corrupción. Febril como estaba, apenas sintió que alguien se había sentado junto a él. Junto a él, una dulce mano pasaba un paño blanco por su frente, un tejido de una extrema suavidad que dejaba pasar la luz a través de que, a través, como si de un fino papel se tratara, secándole el sudor de las fiebres y aliviándose de manera que no pudo evitar quedarse dormido. Ah, cuando el paño estuvo alpapado de sudor, la monja se levantó y se le entregó a la madre superior diciéndole, con esto podremos confesarle. Sí, y acá el brote incipiente, no, el brote incipiente. Esto es capilar de tentudia, no, esto no era. Santa llaga de latrición, sin telupción, brote incipiente, fue el paño del lino. El matraz me dijeron que lo podía rellenar en la cesta de sangre, entonces es lo que vamos a intentar hacer. Aquí no tengo nada. Por acá me dieron, braza salta de la cremación, peso del no sé qué de la culpa, musgo preservado en cristal, cráneo de paloma, válvula de proclamación, cascabel mudo, fragmento de lápida, bola de, bola pequeña de azar azul, sapidón enclaustrado y oliva congelada. Me habían dado otro objeto, ¿no? Chanta llaga de latrición, cinta nupcial, brote incipiente, paños de lino. Este es el corazón del buen dolor, los objetos estos. Quizás le perdí el objeto, bueno, tendré que ir a echar un vistazo y checar qué fue, porque el precio de la verdadera culpa no es. ¿Hace nueve de estos? Debe de ser alguno de estos, no sé si son los restos capilares de Tentudia. ¿Por qué eran los harapos? El brote incipiente sé que no. La cinta de un nupcial tampoco, y las otras no. A lo mejor sí era el de este. Bueno. No lo sé, al menos quedan algunos llagadores todavía. Una de las cosas era esa, checar, y la otra era ir por acá a la torre. Porque por acá debe haber una zona donde hay una cera, de la cera, la cera blanca y tal. Entonces vamos a ir al portal que debe de estar por acá. Ahí está, los quitamos y listo. Esto sí, ejecutar me empieza a gustar bastante. Ahí estamos y lo ejecutamos. Ahí está. ¡Ámulo! A tu casa, me encanta ejecutar gente. Ok, vamos a ver, por aquí debo de poder bajar por aquí, perfecto. Ojalá estos se pudieran ejecutar, pero no. No son ejecutables. Aquí está el camino y encontramos una cera pequeña, la bolita de cera pequeña. Que esta da pequeña piedra de cera derretida de pago carmesí, y los restos musitados en la presencia refuerzan ligeramente la vitalidad de quien lo llevan. Ok, entrada la orden, lo que más evocó sus recuerdos fue unas pequeñas bolas de cera cubiertas de polvo y que él durante las procesiones usaba para recoger la cera de los sirios y así ir aumentando su tamaño. Que si no estoy mal, si nosotros equipamos, si quitamos esto nos debe de dar un poquito más de vida y vitalidad. Por ejemplo, acá tenemos cuatro de estas y quitamos, por ejemplo, esta y nos vamos así. Nos va a hacer un poquito, no demasiado, pero pues un poquito más. Obviamente, entre más tengamos, con la cuenta equipada es lo que es la posibilidad de ganar lágrimas de enmiendas y destruir un objeto. Bueno, creo que podemos tirar por vida y a esto porque me encanta. A mí me gusta mucho ver la vida de los enemigos, entonces tiramos un poquito de la categoría de vida. Y la otra es subir porque la otra se encuentra hasta por acá. Pero para eso requiero regresar al Vero y el portal está hasta el otro lado, entonces ya no sé qué me conviene más. Si ir, supongo que voy a aprovechar, porque necesito, creo que es más fácil regresar al portal. De hecho, sí. Así es más fácil regresar al portal que ir a otra zona, entonces yo creo que voy a dejar por aquí el clip y... No, 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 no. Por ejemplo, ahí está bien el viento en contra. No nos conviene. Bueno, a lo mejor sí Bien, ya llegamos Y por acá es venirse de este lado Perfecto Al venir a este lado podemos recargar nuestro matraz Rellenar Rellenar matriz biliar Biliar a cambio de 500 Claro, lo rellenamos Y ya tenemos Tres matraces biliares Rellenos, no sé si acá Si ya se quita, se consume, se los quita de los objetos Y por fin lo tenemos acá Ahora tenemos tres curaciones, lo cual puede venir Muy muy bien en los siguientes Campos, y por acá Debe de estar La otra de esta de vela La otra vela roja Cuidado con estos patos Porque pegan bastante fuerte No sé si haciendo ¡Hostia! Ok, esto no sé ¡Joder! Es la de esta más brutal que he visto la ejecución Pero sí hay que tener mucho cuidado Inquisición, vaya Supongo que es por decapitar y tal Un logro ahí de Steve Por aquí estaba el de este Entonces vamos a ir por el lado y tal Bueno, al menos ya tenemos Para rellenar nuestros matraces Tener este Un montón de cosillas Y vamos a ver Por arriba ¡Qué show! Creo que podemos venir ya más cerca por acá Y la idea es Es esta cosa de arriba Es venir hasta arriba Que es por aquí Bueno, no del todo Ah, cierto Que tenía Tenía lo de Lo de estas Tenía lo del ¿Cómo se llama? Lo de las Soportar toxinas El musgo preservado en cristal Entonces yo creo que vamos a quitar Ahorita de momento la cera Vamos a poner el musgo preservado en cristal Y vamos a hacer O sea, no, si me quita Protección contra las toxinas Algo de protección Ah, ok Vamos a venir rápido Perfecto Liberamos aquí Y por acá Vía Cocinamos esto Ok Bien Matamos aquí a gente Y listo Recuperamos esta cuenta Que dice Has obtenido trozo de máscara dorada Y esto nos da Historia Que debe de estar por acá Ah, no Es un objeto Fragmento de oro repujado Parte de una carreta Rota hace años Las monjas del convento La faz de negrida Juran dejar de exponer al mundo Sus rostros quemados Y la convicción de su antigua portadora Ha permeado en el metal Otorga algo de protección Frente a las llamas Número 2 Pasaron los años Y ella dio indicios naturales Por envejecimiento Como sus compañeras Excepto por la quemadura Que seguía Que seguía tan viva Como el momento En que se derramó El aceite hirviendo La herida seguía humeante Achicharrante y olorosa Esto fue entendido Como un milagro Y fue canonizada en vida Por la iglesia Y se le conoció Como nuestra señora De la faz de negrida En su nombre Se fundó La orden Donde todas las monjas Tanto las existentes Como las que pretendían Vestir el hábito Debían quemarse la cara De la misma forma Que Aurea Lleva una máscara Dorada Bajo la cual Oculta las mismas gazas Para aliviar el eterno dolor Que las comaduras Aún le inflingen Interesante Bueno ya salimos De por aquí Y la idea Es bueno Es venir hacia abajo Así que No sé como lo voy a hacer aquí Lo bueno es que Estos mueren Mueren rápido Yo creo que con dos hechizos Y ya está Si tengamos dos hechizos Estos se mueren Por si acaso Pero no La soplamos Perfecto Y agarramos La bola mediana De cera roja Nos falta una Que sería la grande Ok Ahora sí Ya que tenemos Este de las toxinas Lo podemos quitar Y vamos a agarrar La bola mediana De cera Y sí Efectivamente Nos aumenta bastante Un poco más la vida Bastante más Y listo De acá No hay mucha zona Ya que explorar Creo Así que Nos podemos retirar A nuestros lugares De origen Que ya eso está descubierto Y de hecho Me da curiosidad Porque creo que Por abajo Se ven cosas Hace como que Hay camino Y nunca fui para abajo Así que Vamos a ver Que show O igual Si fui Simplemente No si Se ve como Si hubiera camino De por allí Entro Y por acá Hay más camino Hacia abajo Interesante Hay dos Hay dos Bifurcaciones Vamos a ver Acá abajo A ver Que surge Hostia Necesito Ponerme Esto De aquí Quitar Esto No Esto me lo quedo Yo creo que Si la vida Pues ni modo Vamos a tener que Creo que Creo que Esos son Respiraderos Y tal Creo que Si Esta zona Es muy Tóxica No sé Si Tenga algún Objeto Como para Recuperarla Así Bien Porque De hecho Creo que No Las defensas Su resto De esencia Habitat Protege A su portador De ataques De naturaleza Mágica Pues Magia Anulando El tiempo De recuperación De aquí Ligeramente El fervor Del portador Después de realizar Una ejecución Están a punto De De gastarse Que bueno Si La de esta La de esta La de esta Poder Habitar Habitar El 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 Se quedan vivos al final Vamos a ver, ¿qué nos da este? Has obtenido corazón de sangre ensalitrada Ok Aumenta el daño de ataque cuando Penitente está cerca de la muerte Aumentando su duración a cambio de exponer a Penitente durante más tiempo frente a los ataques de los enemigos No tardó en ser beatificado El milagro le otorgó a aquel humilde párroco y confesor un regalo Las visiones del pecado, futuras y pasadas de pensamiento y obra De todo el que se acercaba No necesitábamos oír nuestras compresiones y pues todavía la sabía Sabía la penitencia, sabía la sinceridad de nuestro arrepentimiento Lo sabía todo Ya no existía la intimidad entre pecados y pecadores Todos nos encontrábamos desnudos ante él y el milagro Semejante gracia llegó a ser temida Él nos pidió que le cubriéramos la cabeza con una gruesa tela de arpillera Para intentar cesar sus constantes visiones de pecado Y que la llevásemos lejos, muy lejos Es un buen, de este, aumenta el daño de ataque cuando el penitencia está cerca de la muerte Y acá, bueno, la maniobra de parada me agrada más, hace más defensiva Entonces vamos a usar esto Nos refiliamos, de este lado ya es todo No hay mucha cosa interesante Bueno, al menos vamos a quedar cerca Ya nomás sería recoger las cosas y vámonos Recogemos nuestra alma y... Eh, nos vamos, nos vamos Esa era la cuestión, es agarrar el objeto y tal Y luego ya nos vamos para el otro lado a ver qué show Dios, los gameplays de Blasphemous tienden a ser algo largos quizá Ya recuperamos la culpa Nos vamos para este lado Con cuidado aquí, estos que acaban se mueren de una Estos no sé, pero... Hostia, le alcancé a dar Y de aquí, vaya, vaya que sigue, sigue, sigue todavía Interesante Otro elevador Bueno, está bien Otro elevador Vamos a sacar captura A ver si tenemos alguna Ah, ok, tenemos dos elevadores ahora Supongo que tiene sentido A ver, si me voy para acá, ¿qué hay? ¿Cómo se abre esto? ¿Cómo se abre eso? A lo mejor más avanzada la partida y tal Porque no creo que sea con la llave Que por aquí nos habían dado una llave La llave prohibida Que fue custodada por el hermano mayor de la cofraria Pero que como perdiendo, sellando la cámara que guardabas desde entonces No, pensé que por aquí podría haber algo secreto Pero no Algún requisito debo cumplir De eso estoy seguro Por acá creo que se había salido de los dos lados Así Ahí hay otra salida Hacia arriba ¿Qué coño? Hay una cosa arriba Pero ¿cómo llegas ahí? Joder Que te puedes subir acá Amigo, haberme dicho ¿En qué momento estos objetos se pueden subir arriba de los de estos? ¿Qué? Dios, tengo mucho Me da mucha cosa Dichosos los ojos Que con devoción ven corazón atormentado Que se acerque quien cuyos contentos son el padecimiento y los ayunos Pues son grata penitencia Seis dolores afilados hajan mi pecho florido Tomad el primero de ellos Y purgad una de vuestras seis manchas capitales del alma What the fuck? Nuestra salud máxima ha aumentado Ok Qué random Sin duda eso fue bastante random Me dio miedo Dije No mames Ahora que sé que podemos subir arriba de los de estos Me da tentación de ver qué demonios puede pasar por acá Bueno, aquí no creo que pueda subir realmente Ya sé, no No, no se puede A ver, hay marcas como de sangre y tal Así que Si yo agarro aquí Y cambio uno de mis rezos No No puedo No puedo usar magia Debe decir Y se me dio sacrificio y tal Pero yo creo que esto se sacrificaba Vamos a conseguir un poquito de magia Nomás para checar Es otra forma de llegar más rápido al convento Probablemente Lo más seguro Bueno, el convento prácticamente ya está todo explorado Así que no hay mucho que Que explorar Así que nada Yo Con todo esto Yo lo estaría dejando por aquí Fue curioso Obtenemos aumentos de salud Obtenemos dos posiciones de las ceras Nos falta una de cera roja y otra de cera blanca Pero bueno Vamos viendo Hicimos varias cosillas Y alimentamos Bueno, dimos objetos curativos a los llegadores Dimos Conseguimos las ceras Conseguimos aumento de salud Descubrimos dos zonas que son un poco Pues Secretas O están un poco más Escondidas en el convento de La Faz Vemos que el trayecto de aquí Del ¿Cómo se llama? El ascensor es más largo De aquí creo que esta zona Nos falta descubrir Que hay por aquí arribita Y de acá pues ya estamos Ya estamos cada vez un poquito más Más cerca De descubrir más cosillas Acá hasta el fondo Hay cosas Entonces Quizás en algún momento Tenga que regresar Para ver qué onda Y de acá todavía nos quedan objetivos Bueno Lugares a los cuales ir Y ya está Dicho todo esto Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos en un próximo video De Blasphemous Y ya saben cualquier cosa Están en los comentarios Un like si les gustó el video Compartir me ayudaría muchísimo a mí como creador a crecer Y bueno Nos vemos en un próximo video Un saludote Muchísimas gracias a Du por los consejos que me dio de estas cuestiones de Blasphemous Y algunos se me habrá pasado Probablemente Pero bueno Son cosas que pasan Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo video Y cuidarse mucho Que tengan un excelente Tarde, noche o día Según en qué horario estén viendo este video Hasta luego